Si ven la vista que tienes de aquí, dices ayayayayay. También tiene jacuzzi. Vean la postal que tienen al frente con playa murciélago. Hoy hemos llegado a un inmueble espectacular cuya principal atracción es esta vista frente a playa murciélago con esta vista increíble al mar. Sean bienvenidos a este inmueble que impactan en Manta. Quiero empezar este recorrido desde el balcón en donde ustedes tienen básicamente tres ambientes. Este primer ambiente en donde tienes estos muebles a la medida puestos para poder compartir con la familia, poderse tomar unos cocteles, unos tragos de fin de semana, poder leer un libro. Pues nuevamente, si ven la vista que tienes de aquí, dices ayayayayay. Adicionalmente, tienes un segundo ambiente dentro del mismo balcón en donde tienes una mesa para cuatro personas en donde podrías desayunar, podrías jugar baraja, incluso estar ahí teletrabajando cuando lo necesites. Pues nuevamente, vean la postal que tienen al frente con playa murciélago. Y por acá tienes estas dos sillas especiales, que son estas para tomar el sol, que son muy confortables para ponerse a leer, para poder descansar un rato el fin de semana. Yo empecé al revés de esto porque me encanta el balcón y la vista al mar, pero este es el ingreso en donde tienes esta cerradura electrónica para mayor seguridad. Tienes aquí el ingreso al departamento. Tienes un gran espejo con este diseño a la entrada y un baño social para las visitas. Que tienes un diseño muy bonito aquí de las paredes, muy chévere acá el lavamanos, igual que un diseño particular con sus toallitas y abajo incluso cuentas con un par de compartimentos para guardar cosas. Tienes este diseño de lámpara que le da un gran ambiente al baño social para que las visitas se sientan en casa. Les doy la bienvenida a que conozcan este ambiente de sala comedor cocina y empecemos por donde me gusta más, la cocina. Aquí ustedes tienen un desayunador para cuatro personas en donde puedes armar los fines de semana un desayuno. Bueno, estamos en Manavi, tienen que ser bolones con sal prieta para tus hijos, ya sea que los cocinas o los pides por rápido. Aquí dentro del diseño de esta encimera central tienes una vinera en donde aquí ya quien sabe de vinos ve la importancia de poder mantenerlos a cierta temperatura estable siempre para que no se dañen. Dentro del diseño que tú tienes aquí son estas lamparitas que se ven muy, muy bonitas y este es un extractor de olores especial. Si es que tú estás cocinando y no tienes la campana, este es un nuevo diseño de extractor de olores de Indurama en donde tú lo prendes y puede funcionar muy bien desde aquí. Y ven, aquí lo aplastas y empieza a desaparecer por arte de magia, pudiendo dejarte un solo ambiente aquí para que puedas compartir con todos. Si es que pediste por Rappi y no estabas cocinando los bolones. Aquí debajo tienes muchos compartimientos, incluso si ves el diseño de esto se ve muy, muy bonito. Tienes muchos compartimientos para ollas, cubiertos y alguna cosa que vos quieras esconder también. Tienes un lavavajillas y aquí tienes un diseño muy especial de estos aparadores en donde puedes poner algunos de tus vasos, de tus jarras y que es translúcido para que se vea adentro y con la iluminación de estos diseños que tienes aquí le da un gran ambiente a todo el espacio que tienes acá. Este probablemente sea uno de los lavavajillas más modernos que verás en donde tiene varias funciones, aquí puede ser para agua filtrada, tienes aquí para ajustar incluso temperaturas, tienes estos botones para que el chorro salga de una u otra manera e incluso el diseño, probablemente esto sea para jugar carnaval y estar ahí en una época del año y en la época que no es carnaval que puedas manipular de mejor manera el lavado de platos. Como este es un gran ambiente para invitar amigos, tomarse unos gin tonics o unos cocteles de chubir canuto con huaycana, puedes aquí y tienes un espacio especial que es para el lavado de copas únicamente. En esta parte de abajo igual tienes los muebles con muy lindo diseño para poder guardar lo que tú necesites. Acá sigues teniendo compartimientos para poner especies, una especie de alacena de lo que tú puedas necesitar y cuentas con un horno microondas y un horno no microondas que haces del pavo en la Navidad. La cocina tiene este diseño a un costado y al otro costado tú cuentas con esta gran refrigeradora. Como está moblada tienes todo esto incluido, o sea que es la mamá de las refrigeradoras, es para la gente que tiene guaguas y que necesita guardar muchos alimentos. Tienes un par de compartimientos más acá arriba y el mismo diseño con este vidrio translúcido para que puedas ver de dentro qué cosas vas comprando y que tienes disponibles. El desarrollo inmobiliario de los últimos años en Manta ha estado muy muy bonito. La recomendación es que siempre tengas en cuenta a qué vas a venir a vivir a un departamento espectacular. Habrá gente que también quiere ir a vivir en Cuenca, que tenemos ciertos videos de inmuebles en Cuenca, pero si vas de paseo a Cuenca y con tu pareja lo más importante es que entiendas que la prueba del amor en el siglo XXI es que te digan vamos a Cuenca y hospedémonos en Casa Firenza, el cual es un hotel en el centro histórico que si bien en Cuenca no tenemos el mar Pacífico al frente, tienes la Catedral de Cuenca en toda su plenitud para levantarte diciendo gracias madre por haberme parido ecuatoriano. Y ahora queremos mostrarles la sala. Aquí igual nuevamente muchos compartimentos para guardar cosas y tienes esta estructura para tener tus vinos, que estos deben ser vinos de corcho, que deben estar en contacto con el corcho siempre, que hace que cuando tengas amigos puedas decir a ver qué vino quieren tomar hoy y ahí sacar a relucir ese curso de 30 minutos que hiciste en YouTube de qué vinos debes tomar. Aunque les doy un tip, yo lo que ahorita hago es que vamos a comer y pongo en Chalchipiti y vamos a comer esto y le pido a Chalchipiti que vino me sugiere como maridaje. Nunca falla. Seguimos el recorrido de la sala. Tienes una tele, ni Freddy y él les podría abrazarla, está grandota, no sé, esto era 86 pulgadas. Tienes un aparador aquí abajo con un sonido integrado para toda la casa. Tienes aquí un par de estantes también para lo que desees y si ves el diseño del mobiliario, está hecho específicamente para que puedas compartir con visitas en una reunión o que sea lo suficientemente cómodo para poder ver la televisión cuando necesites desestresarte y ver barcas que impactan en YouTube. Ahora puedes ver aquí el comedor. Este tiene ocho puestos. No tiene un lindo diseño que va muy bien con todo el resto del departamento. Tienes esta lámpara en el medio que le da muy buen ambiente al lugar y es importante destacar que tienes este aire acondicionado central para que siempre esté acorde a la temperatura que tú necesitas del ambiente. Este departamento tiene 250 metros cuadrados, tiene dos parqueaderos, cuatro habitaciones y tiene un costo amoblado de 650 mil dólares. Aquí en este punto suele decir, ah, pero ¿y la alícuota? La alícuota de este departamento es de 265 dólares mensuales considerando que tienen guardia ni a las 24 horas del día. Si tú quieres conocer este departamento y que te cuadremos una cita con un experto en bienes raíces que te asesore de manera debida, escríbenos a ventas arroba marcas que impactan punto com o al WhatsApp 0987338347. El balcón gira la esquina. Aquí tienes una perezosa si es que quieres tomar el sol y llega hasta esta parte de acá en donde puedes ver, aparte del mar, puedes ver todo manta en la zona de expansión en la cual se encuentra. Ahora quisiera invitarles a que conozcan las habitaciones. Vamos por el cuarto principal. Si ven, es un lujo el poder despertarse todos los días en esta cama que está diseñada a la medida acorde a las dimensiones que tiene el cuarto con su mobiliario y que poder levantarse y ver al frente esta maravilla que tienes del océano pacífico ecuatoriano es un lujazo. Tienes un clóset que va por toda la pared en donde normalmente aquí tienes que negociar con tu esposa cómo harás la división de cuál es la parte de ella y cuál es la parte para ti. Y aquí un par de estantes también. A cada lado de la cama igual tienes tu velador hecho a medida de la habitación e incluye su aire acondicionado que siempre es indispensable en la costa más si uno es serrano. Este cuarto cuenta también con su baño individual en donde tienes un gran espejo para todas las cosas que necesite uno hacer en el baño y ver si está bien. Y por acá una ducha desde arriba que tiene tanto el sistema ducha teléfono como el de la ducha normal. Dentro de este baño puedes ver los acabados del piso y los detalles para poner shampoos o jabones dentro de la ducha. Una de las cuestiones más importantes y les digo por experiencia propia es la tecnologización que tiene esta casa. Si ven estos conectores se conectan a wifi y si es que tú tienes una Alexa tú puedes llegar a configurarlos para decir Alexa buenas noches y que todo se apague. Siempre la tecnología es una de las cuestiones que debe ir bien con la vida. Si es que tú estás emprendiendo y necesitas ese respaldo legal para iniciar tu negocio con mucha tecnología hemos hecho nuestra página web ulpig.com en donde puedes constituir tu compañía o registrar tu marca en 4 minutos. Vamos a conocer el siguiente cuarto antes de entrar al segundo cuarto aquí tienes un mueble que siempre sirve para poner esas cuestiones que a veces uno tiene que guardar como sábanas de dredones, toallas que es muy muy útil también y pueden conocer ahora el segundo cuarto en donde tienes un ventanal grande lleno de luz tienes igual muebles hechos a la medida específicamente para el tamaño del cuarto su aire acondicionado y aquí tienes un sillón con su escritorio para poder trabajar puede ser un cuarto para los niños para hacer los deberes y la televisión con este detalle detrás que le da también una perspectiva muy bonita del cuarto este cuarto tiene su propio baño que igual tienes un gran espejo para ver si estás pinta si es que las cosas andan bien y otra ducha con el mismo sistema de la ducha arriba y la ducha teléfono que es un baño particular individual solo para esta habitación número 2 cuentas también con el armario de la habitación para quien se hospede o viva en este lugar antes de ir al cuarto número 3 aquí tienes un cuarto con la lavadora la secadora y medio bodega que también es útil siempre tener un espacio aquí y pasamos al cuarto número 3 en donde encuentras nuevamente muebles a la medida tienes un reclinable en donde podrás leer podrás incluso pegarte unas siestas si así lo necesitas aquí tienes otro reclinable que este podrías sacarlo al balcón que tiene esta habitación dentro de como comodidad extra dentro de la misma tiene su aire acondicionado y el closet que aparte de las comodidades que un closet debe tener tiene en el centro la televisión y un espacio para poder para poder poner ciertas cuestiones que a veces necesitas tener mucho más a la mano esta tercera habitación tiene su propio balcón con mosquiteros si es que quieres que entre más la brisa y que igual puedes tener tu vista hacia el mar o hacia la moderna manta esta tercera habitación también tiene su baño independiente en donde puedes ver el diseño de su lavamanos los detalles que tiene el baño un espejo grande y su ducha individual también bajo el sistema ducha baño teléfono y estas repisas en la pared para cualquier cosa me parece interesante que aquí tienes esto no sé si te sirve quieres que te vean yucho y limpias ahí el vidrio o que otra utilidad podrá tener producción me dice que no sea chuncho que esto sirve para limpiar el vidrio y que no queden las manchas de agua en el vidrio muy útil vamos a que conozcan lo que puede ser una cuarta habitación pero que en este caso está diseñada como un estudio para poder trabajar tienes aquí no es un sofá cama per se pero creo que tranquilamente puede dormir un mijín o hasta dos bien changados en este punto tienes mucha luz desde aquí puedes ver a la parte de manta moderna que se está desarrollando y muebles hechos a la medida en donde tienes aquí archivadores escritorios con sus respectivos cajones y un sillón muy cómodo para poder trabajar tienes tus reuniones de zoom desde aquí que esté completamente cerrado el ambiente para que nadie más te oiga o si no quieres hacer bulla al resto como podrías utilizar esto también como otro cuarto aquí tienes un closet extra como opción para hacer y este adicionalmente cuenta con otro baño con ducha solo para esta habitación una de las particularidades es que el arriendo mínimo por propiedad horizontal del edificio es de seis meses no se permite Airbnb sino que lo que están buscando es siempre contratos más estables no tanta rotación de inquilinos que si es que para ti es importante de esas circunstancias este es un lugar muy apropiado para eso este es el edificio más exclusivo de Manta actualmente y podrán verlo por su lobby y el diseño que tiene en el mismo pero si ven afuera la piscina con caída perpetua hacia el océano pacífico dices hijo de tanque quiero venir a vivir acá aquí pueden ver otra de las zonas comunales del edificio que hace parte de ser el más exclusivo de Manta y con la vista que puedes tener desde aquí realmente hace que sea una experiencia muy muy especial si usted se estaba quejando ay si que lindo tiene piscina pero no jacuzzi también tiene jacuzzi y es un jacuzzi que además tiene como una especie de chimenea para poder hacer mucho más acogedor el espacio cuando usted esté compartiendo con sus amigos o familiares aquí este departamento está ubicado a muy pocas cuadras del molde pacífico del hotel oro verde que es la zona pepa actualmente en Manta y si es que usted está preocupado por su barriga y quiere hacer ejercicio cuenta con un gimnasio muy bien equipado con caminadoras corredoras elíptica y ya cuando uno ve que hay estas máquinas de gimnasio son las tucas en donde pueda utilizarlas para cualquier músculo que se haya imaginado que puede ejercitar aparte del parqueadero de tablas de surf tienen dos parqueaderos de vehículos y este acceso a la playa murciélago para que puedan disfrutar salir a correr o incluso venirse a pegarse un bollo en plena playa